¿Qué es la digitalización? y ver patologías mucho más chicas de las que se veían habitualmente y en segundo lugar también disminuye la cantidad de rayos X que se dirigen hacia el paciente no hay que repetir habitualmente, no hay que repetir estudios y bueno, es más focalizado, por lo tanto es otro beneficio que tenemos en cuanto al nuevo equipo que acabamos de adquirir que en pocos días ya lo tendremos funcionando. Por supuesto, es un anhelo que ya tenía el SAMCO antes y que yo desde que ingresé también lo tengo y por suerte ahora lo podemos cumplir, son épocas complicadas pero bueno, la idea era hacerlo, era poder contar con este equipo porque hoy hay muchas personas que están yendo al San Jorge o al Trébol para poder hacerse este tipo de estudio y por suerte en unos días ya se lo van a poder hacer acá. Sí, por supuesto, ahora ya volvieron los especialistas que también pensamos que era importante que vuelvan tomando las medidas higiénicas que corresponden pero era importante porque la gente sigue teniendo sus patologías de base y sigue teniendo sus problemas que tienen que controlar por lo tanto necesitábamos que vuelvan y bueno, este mes ya retomó la cardióloga retomó el cirujano, retomó la endocrinóloga, viene la oftalmóloga ahora la semana que viene retomó la fonoaudióloga y bueno, el urólogo también en estos días está viniendo así que de a poco estamos volviendo a la normalidad los turnos son un poco más distanciados tratamos de que la gente respete el horario que tiene de consulta para no amontonar o acumular gente en sala de espera pero por suerte la gente está cumpliendo bastante así que estamos contentos y creo que la gente se está cuidando bastante bien. Esto era un proyecto que se venía trayendo desde hace mucho tiempo inclusive se había incrementado un poco más desde el momento que habíamos recibido el nuevo equipo de rayos y bueno, después de tantas idas y vueltas pudimos concretar en muy poquitos días la posibilidad de traer este nuevo equipo que va a servir para mejorar la calidad en lo que es la atención a los pacientes peregrinenses. Mira, el tema es el siguiente nosotros en el transcurso de esta semana vamos a dejar toda la parte digamos de papeles para la obtención del dinero que se necesita para la compra estimamos que lunes o martes de la semana que viene se estará girando todo este dinero y bueno, estamos reformando en cierta forma parte de la sala de rayos porque hay que sacar piletones hay que sacar la procesadora vieja hay que hacer infraestructura hay que hacer mampostería hay que incorporar un sistema especial de internet así que calculamos que en el transcurso de 10, 12 días tendría que estar el equipo nuevo funcionando creo que le ponen un día para la colocación o sea que a lo sumo podemos estar un día sin rayos pero bueno, contar con el nuevo servicio suponemos que para fines de la semana que viene con respecto a la parte administrativa no escapa a la realidad de todos los otros servicios estamos manteniendo o tratando de mantener las distancias estamos trabajando, cubriéndonos obteniendo protecciones personales y estamos tratando de que, bueno que las cosas se hagan de acuerdo a los protocolos que establece la dirección y todos los entes de salud además, bueno, también en la parte administrativa obviamente estos 60 días que pasaron o 50 y pico días hubo una disminución notable en la que es la tensión y en la parte económica eso redundará en la situación económica de los próximos 30 o 60 días y bueno, pero dentro de todo estamos tranquilos estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda y de llevar a esto de la mejor forma también, ¿no? Sí, sí, hemos recibido donaciones por parte de la gente del gobierno entre ellos Cristina Berra hemos recibido parte de donaciones de particulares de empresas de la localidad estamos recibiendo inclusive ahora con esta propuesta donde empresarios de la localidad se están poniendo de acuerdo para entregarnos una donación ya hubo particulares que ya han hecho la entrega de esa donación en las cuales van a ser informadas oportunamente una vez que cerremos todo esto queremos agradecer a las tres instituciones crediticias de la localidad Americano, San Martín y Credit Caja en cualquiera de los órdenes, por supuesto por la predisposición, por la celeridad con la que contamos con la respuesta con la bonificación que nos han hecho en los intereses así que bueno, estamos más que agradecidos gracias a esto también se pudo haber hecho esta inversión que no es poca o por lo menos para nuestra institución no es poca estamos hablando de un millón de pesos entonces bueno, yo creo que más que favorable haber no solamente resuelto la posibilidad de tecnificar al ZANCO sino de la predisposición de todos los sectores de la localidad que pudieron hacer que nosotros podamos concretar esto obviamente con la gestión del señor director y con la gestión de la comisión ejecutiva, por supuesto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!